Hola, junto con el colega ministro Dange Odeber, nos reunimos con el primer ministro de Corsau, el señor Pizas, y el ministro encargado con la labor de la asunción social, la señora Ruth Milda Larboni. Me parece que esta una buena reunión, porque nos toca varios temas. Nuestro papi Hopi, tocante de pandemia, situación de COVID, con Aruba está haciendo el manejo de COVID, especialmente para el manejo de test, el manejo de cuarentena. Como voy bien aquí en Aruba, nos están mirando los cifras, están trabajando, y nos están Hopi satisfechos con el manejo que vamos a implementar, nos intercambiar Hopi y DNA. También nuestro papi di un exit strategy para la pandemia, de manera que aquí en Aruba nos está informando, que nos tocava, y se estamos en Corsau, todos queremos atender más DJs, y nos queremos escuchar, con tanto atender con los demás retos que nos da bien con ellos. Nos toca también el tema económico, el tema social, que tiene impacto en la pandemia, y mira cómo nos traje más juntos, para nos crear más oportunidades para nos rendernos aquí en Aruba y en Corsau. Me parece que nos llegan a la palabra de intercambiar información, datos, documentos, para así nos seguir trabajando en el futuro juntos. Claro, un día el tema que siempre termina la mesa de un set en la Sina, está el tema de la un paquete, la relación del reino, ahora que tenemos el secretario de Estado nuevo, con cada país, el último día que tenemos la primera reunión con él. Y desde aquí también nos hace ciertas palabras para que nos tengamos más alineación de la tarea de la Sina. Corsau está enfrentando el reto grande, Aruba está enfrentando el reto grande, y está junto de unión, nos puede lograr más cosas para los pueblos. Entonces, está una buena reunión, camina con nosotros por la intercambiación de ideas, para estrechar el lazo de hermandad, de amistad, y el compromiso para seguir trabajando juntos. Aruba está enfrentando el reto grande,